Fabrican un gusano robótico capaz de eliminar problemas en el cerebro. Información de tecnología en Sonson TV Noticias. La siguiente sección es patrocinada por Celumax. Oficina autorizada por Claro. Le ofrece facturas, financiamiento de equipos con los mejores precios del municipio, descuentos en todas las marcas y mucho más. Estamos ubicados en la carrera sexta, número 1018, antes de la bomba de gasolina. Científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts en Estados Unidos han diseñado un robot en miniatura, con forma de gusano capaz de deslizarse con la mínima fricción a través de entornos estrechos y de difícil acceso. Así, podría actuar no solo entre las venas o arterias, como hacían los dispositivos hasta ahora comercializados, sino también en el cerebro. El objetivo del proyecto, publicado en la revista EnSize, es que el dispositivo funcione como una futura herramienta médica. Este se desliza por un modelo de silicona del sistema vascular cerebral que tiene múltiples aneurismas. Esta nueva tecnología está compuesta por un esqueleto de polímero blando con micropartículas magnéticas que se mueven por las fuerzas de campo magnéticos aplicados externamente. El robot está recubierto de una piel de hidrogel autolubricante para reducir la fricción y para que pueda deslizarse a través de las venas. Además, tiene un núcleo interior que emite rayos láser con el que el robot podría deslizarse por el sistema vascular cerebral y eliminar, por ejemplo, un coágulo mediante la aplicación de láser de alta energía. ¡Suscríbete al canal!